Al que no le pasó, que no dejaron de querer, por otra moda por otra vez Y que no aprendió a llorar, al que no le ha tocado Que levanta la mano, que no lloró un adiós, que levanta la mano, que no sufrió por el amor Que levanta la mano, que no lloró un adiós, que levanta la mano, que no sufrió por el amor Ay, por el amor de esa mujer Esta vez, aquel que nunca me amó, lo viste durante ese vestido Y sufrí con ese dolor, que no le pasó más que nunca, en el amor invocado Y que no aprendió a llorar, al que no le ha pasado Que levanta la mano, que no lloró un adiós, que levanta la mano, que no sufrió por el amor Que levanta la mano, que no lloró un adiós, que levanta la mano, que no sufrió por el amor Y brindó, y brindó, y brindó, y brindó, y brindó, y brindó. No sabías, no sabías, qué entraró, que quería, que quería, y que quería Bueno, se va a ir de arriba, dice A ver conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a nosotras! ¡Vamos con tu y yo! ¡Grábate a nosotros! ¡Ay, qué princesa! Cuando se fue, la persona es cumpliendo el tiempo de la mayoría Que su rap con yo me levanté la mano. Toda que vine está sufriendo como el ratón de la mujer Bез release, vorray, a hot night, mira como llora, 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 llora Que levantó mi bronca y su rap con el amor. A la vista del espíritu, ven y la invadió formas de una mujer. ¡Ahí, qué princesa! ¡Suscríbete al canal!